Hola, bienvenidos a mi presentación, los espacios museográficos, virtuales y la alfabetización digital en enseñanza de la lengua y la literatura. Mi nombre es Magda Villari Rendón García y es un gusto estar con ustedes. El objetivo de esta presentación es reflexionar sobre el impacto del acercamiento de la lengua y la literatura a los estudiantes a través de este medio de comunicación, es decir, el museo, sobre todo con el apoyo de la alfabetización digital en la divulgación de los saberes. No hay que olvidar que parte de los objetivos de desarrollo sostenible está el punto de la educación de calidad, que se encuentra como el cuarto objetivo de desarrollo sostenible y que es fundamental para nuestro trabajo cotidiano, entre muchos otros elementos que se van a ver involucrados. Entonces, ¿qué es un espacio museográfico como medio de comunicación? Pues es una institución sin ánimo de lucro, aunque alguna sí, que tiene la intención de ser permanente al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe patrimonio material e inmaterial. Con estas imágenes yo trato de hacer énfasis en el espacio y en los objetos, pero además tiene que ver con el contenido que hay de acá. Esto implica que son espacios abiertos al público, que se pretende que sean accesibles e inclusivos, que fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Por lo tanto, es necesaria la participación de las comunidades. Y estos dos ejemplos es para que vean que no solamente es el objeto, sino lo que sucede alrededor en cuestión de los espacios, los edificios, pero también en el espacio abierto. ¿Qué pasa con estos museos o estos espacios museográficos? Operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas. Para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Por lo tanto, sea el espacio físico, sea los objetos, o como veremos en un momento, sea en el espacio virtual, son fundamentales todos estos elementos. En resumen, ¿qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? Serían las preguntas clave de este proceso que vamos nosotros a observar cuando vemos un museo, vemos las exposiciones, interpretamos, asimilamos, decodificamos y hay una respuesta a este museo. ¿Por qué es importante este esquema? Porque tiene que ver con que la comunicación abarca desde los conocimientos que tenemos como lo que nos está presentando el espacio museográfico, desde la institución o el espacio físico o el espacio virtual, el contenido que se realizó en cierto momento, en cierto tiempo y en cierto lugar, y la interpretación que se le da cuando se nos presenta. Bueno, este esquema lo podrán revisar con más calma. Ahorita lo que quiero es mostrarles en términos generales que hay un plan de acción, hay competencias, hay herramientas, hay habilidades, hay expresión oral y escrita, hay una forma de comunicar a partir de los objetos, de las cédulas y toda esa información está inmersa en un imaginario social, es decir, cómo percibimos el entorno. Por lo tanto, el espacio museográfico como medio de comunicación puede acercar el conocimiento a la sociedad al terreno del juego, de lo cotidiano y de lo anecdótico, donde el visitante recrea. Y esta imagen de las cámaras y los químicos es para que tomemos en cuenta cómo se va desarrollando o va transformando la tecnología y eso impacta en la manera en que consumimos la información. Siendo uno de los fines y características del espacio museográfico, la divulgación del conocimiento, nos interesa la apropiación de la información a través de la interacción física o intelectual y gracias a lo tecnológico, por eso estas imágenes de cómo teníamos antes los objetos que tienen que ver con la comunicación, como el micrófono que está del lado derecho, y que gracias a lo tecnológico y el desarrollo tecnológico tenemos la virtualidad. ¿Qué pasa con el mundo digital entonces? Bueno, nosotros vamos a ver que hay un entorno personal de aprendizaje en donde están involucrados los sujetos, los recursos y las herramientas. Y esto implica la adquisición de destrezas básicas que nos van a permitir el manejo de equipo, de programas, el desarrollo de la lengua, las nuevas formas de comunicación que permea en lo que serán los saberes, que en un momento se los explico, va a darnos lugar a esta conformación de un ciudadano digital que, como les decía hace un momento, el imaginario social va a estar, ¿cómo se dice? Bueno, está inmerso en nosotros y forma parte de los derechos y obligaciones que vamos identificando de lo que podemos, debemos hacer, de lo que existe y de lo que va a suceder. Fíjense qué importante es esto. Tenemos el ser, el saber, el hacer y el convivir. Primero, es cómo estos conocimientos tienen que ver con la cultura, el desarrollo crítico, la interpretación, la forma en que nos informamos, la forma en que nos apropiamos de ese conocimiento, de esos saberes. Luego tenemos el saber hacer, es qué hacemos con ese conocimiento y una parte importante para esta presentación es el uso y la presencia de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital que en otro momento se llamó de otras formas como está ahí tic, tac y tep. Pero bueno, vamos a concentrarnos en ticat. Entonces, este saber y esta aplicación de ese conocimiento que sería el hacer, el hacer nos lleva a conformarnos como sujetos, es decir, a desarrollar nuestro ser que tiene que ver con conocimiento, con autoconocimiento, con autoestima, con autorregulación y que más adelante se los mencionaré como los autos. Y finalmente el convivir. Todo esto nos lleva a transformar las maneras, las estrategias, las formas de convivir con el otro, de conocer al otro, de respetar al otro, de considerar al otro. Entonces, hay muchas formas de verlo, pero en términos generales, cómo nos fuimos transformando de estos sujetos que nacimos con elementos tecnológicos con los chicos que no es que nazcan con el celular o con algún dispositivo, sino que desde pequeños los enseñamos. Por lo tanto, hay de nativos, perdón, era al revés, de migrantes a nativos digitales y donde hay discursos como no es mi trabajo, yo soy de otra generación, a mí se me complica, pero que en cuestión de la alfabetización digital es esencial que nos adaptemos para poder formar parte de esta transformación y que eso lo involucremos en nuestro trabajo cotidiano. Los videos se los dejo para que ustedes más adelante los consuman. Entonces, la alfabetización digital es este proceso de adquisición de capacidades necesarias para usar de manera correcta y eficiente las tecnologías para realizar tareas en el ambiente digital, que en este caso lo que queremos es desarrollar la capacidad de una persona para realizar diferentes tareas de forma eficaz en un entorno digital y en este caso en el museo. Hay tres grandes niveles, el aprendizaje de uso, les pongo esta imagen para que vean cómo un niñito le está explicando a una niñita, la comprensión del uso, que es cuando ya aplicamos esta tecnología en nuestra vida en beneficio de nuestro desarrollo y finalmente la creación de contenidos digitales, donde los usuarios ya generan estos contenidos y los transmiten. Y que para fines de esta presentación le estoy apostando a la realización de espacios museográficos, es decir, desde consumirlos hasta crearlos en nuestros entornos académicos. ¿Cuáles serán las habilidades lingüísticas? Pues vamos a observar la comprensión lectora, la expresión escrita, la comprensión auditiva y la expresión oral. Que cuando hablamos, por ejemplo, del español como lengua extranjera, vamos a revisar cómo se va a trabajar o en cualquier momento en que estamos aprendiendo otra lengua, pero en términos de la lengua y la literatura, es cómo vamos a escuchar estas historias, esta información, esta construcción y cómo la vamos a apropiar. ¿Has pensado la forma? Entonces, en el escenario de enseñanza-aprendizaje, nosotros tenemos ciertas características que cumplir y dónde vamos a considerar qué necesitamos para enseñar, qué necesitamos para aprender, cuáles son los elementos que compartimos o que debemos desarrollar, tanto docentes como estudiantes, como la inteligencia múltiple, habilidades emocionales, conocimientos previos, saberes, perfil tecnológico y los autos que les decía. ¿Qué vamos a buscar? Que se desarrollen los conocimientos básicos y de ahí lleguemos al alfabetismo en TICS, es decir, podamos desarrollar este material. Hay que considerar el tiempo y el espacio, hay que considerar el escenario físico y virtual. Y estas tres imágenes tratan de mostrarles cómo pasamos del pasado al presente al futuro, de cómo hay espacios, por ejemplo, los grafitis en la calle que pasan a un museo, o un espacio como el Parque de la Fundidora de Nuevo León, que era un espacio para producir, que ahora es un museo o un espacio emocional. ¿Qué hacer para enseñar a aprender en estos espacios? Bueno, yo les tengo aquí un ejemplito que rápidamente les explico. Para las diferentes habilidades lingüísticas, hay unos materiales que podrían utilizarse para discutir. Por ejemplo, el material de lectura UNAM, Descarga Cultura UNAM, hacer ejercicios donde podemos grabar la voz y ver cómo estamos pronunciando, cómo lo estamos expresando, o ejercicios de escritura, como el trabajo colaborativo que está en la última columna. Y ahí también tendrán acceso a este espacio, que es producto de otro momento de otra ponencia. La primera práctica que yo les estoy proponiendo es explorar las opciones que existen con relación a los temas de su curso, ya sea un museo, una exposición o un tema que se asigne a sus estudiantes, solicitar la investigación del tópico asignado y que los chicos expongan entre 5 y 10 minutos la relación de dicho espacio museográfico con el tema del curso en una estructura de portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencias con un equilibrio de imagen y texto. ¿Y esto para qué es? Para poder acercarnos a la segunda práctica que tiene que ver con revisar unos videos de cómo hacer un museo, asignar un tema, poner a trabajar los alumnos de manera colaborativa, sea que cada quien haga su museo o que se establezca un tema y todos los equipos hagan una exposición para ese museo. Yo les estoy mostrando uno más elaboradito, como tiene que ver con el museo virtual en 3D, pero puede usarse como lo que les estoy presentando, que es un Padlet, donde van a colocar la información. Y aquí en el Padlet que ustedes pueden acceder con el código QR, está la exposición que les estoy mostrando, están los museos virtuales que pueden explorar, están los ejemplos para la primera práctica y los ejemplos para la segunda práctica. Hay un montón de aplicaciones que podemos aprovechar. Yo les estoy mostrando el Padlet, pero puede haber muchas otras. En conclusión, el espacio museográfico virtual nos va a dar pie para ya sea que yo haga una visita presencial y lo registre para compartirlo de forma virtual porque mis alumnos están al otro lado del mundo o porque quiero obtener de los espacios museográficos virtuales información. Hay que hacer un acercamiento y un desarrollo de dichos espacios, conocerlos, aplicar el conocimiento que adquirimos ahí y desarrollar nuestras propias versiones. No dejar de lado el proceso de enseñanza-aprendizaje, interactuar con la asignatura a partir de los espacios museográficos, potenciar la cooperación y la colaboración y sobre todo desarrollar el perfil tecnológico de los participantes, es decir, del docente y del estudiante. Aquí hay algunas referencias, algunos sitios de recomendación y videos. Les agradezco mucho, tratando de cumplir el tiempo, me fui rapidito, pero aquí están mis correos electrónicos si tienen dudas. Y ahí está la información de la presentación. Muchísimas gracias, espero haya sido significativo y es un gusto y un placer estar en este onceavo foro internacional de especialistas en ciencias humanísticas y sociales. Muchas gracias.